Para tu corazón, corazones de miel, da y ver, la adoración Jocelyn Fiberito, en Cuenca, Ecuador, a mover ese cuerpo No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera, sincera con mi cariño Yo creí que era sincera, sincera con mi cariño Me engañaste, me humillaste, te volaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te volaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo En la vida, no todo es como la rosa, también se gana y se pierde L.D. y D. Producciones, Lian Sebastián Me engañaste, me humillaste, te volaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te volaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada entre tú y yo Ya no somos nada entre tú y yo Ya no somos nada entre tú y yo George Music, Viura, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!